¡Suscríbete! Se viene Van Fiel con Ferreira que le ganó bien la posición a Matías Martínez y se mandó de fin el Chucky. ¡Golazo! ¡Gol! ¡De Van Fiel! ¡Del Chucky! ¡Facundo Ferreira! ¡Causa miedo el gran definidor del sur! ¡Dominó! ¡Se libró de los marcadores! ¡Y definió como los que saben! ¡Hacia el cielo festeja el Chucky! ¡Lo ganó Van Fiel a los 19 de juego del primer team puro a cero! En un partido equilibrado que describíamos con dos características diferentes. Racing quería tener la pelota, jugar de manera asociada y Van Fiel decíamos iba a contragolpear. Y para eso necesitás espacio. Y acá los encontró Ferreira. En el mano a mano saca ventaja. Y como dice Javier en su relato es un definidor exquisito. Pelota queda en el borde interno del poste. Nada para Fernández y Van Fiel que quería sorprender. Saliendo rápido consigue el primer gol de la noche. Gana el taladro en Avellaneda. 1 a 0. Un segundo antes Ruso estaba diciendo encima de Ferreira. Se viene Teo. Se viene la Academia. Responde la Academia. Auche se libró de la marca que bien la hizo el demonio. El remate de Auche. Se fue desviado del arco que defiende Bolonia. Se lamenta el demonio. Se viene Pichut. Se viene Pichut. El remate de Pichut. Lo domina el Beto Bolonia. La aguanta Ferreira con la marca encima. La cedió. Es el remate. ¡Sí! ¡Rebote y gol! ¡Y gol! ¡Y gol! ¡Y gol! ¡De Toledo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Van Fiel! ¡Del pibe Gustavo Toledo! ¡Vaya paradojas! El que nació en Avellaneda vacuna a la Academia. Durbió la Academia en el fondo. Van Fiel estuvo rápido. El remate de Quintero. Es un rebote. Le quedó a Toledo. Y ahora estamos 2 a 0 a los 29 de juego del primer tiempo. Genera más sorpresa este gol que el primero. Cuando se quejaba Russo del trabajo en la mitad de la cancha. Una cuota de fortuna para el remate, ¿no? Porque le agarraba el arquero. El rebote en el defensor que intenta despejar y no lo logra. Cambia la trayectoria del balón. Lo deja sin ninguna chance a Fernández. Y Van Fiel que apuesta a salir rápido. Que resuelve. Simple cada vez que cruza la mitad de la cancha. Ahora, en la cancha de Racing, gana 2 a 0. Primer gol de Toledo en la primera división en 16 partidos. Jugamos con la camiseta de Van Fiel. A Matías Cajáis. A ver cómo responde la Academia. Se manda Gonzalo García. La pasada le tocó la pelota a Luguercio. Luguercio para García. El centro. Le quedó a Teo. Le quedó a Teo. Teo. No se pudo terminar de afirmar. A Toranzo. La jugó para Marcos Cáceres. Se arrima la Academia. De Cáceres para Aucho. Está el demonio en el área. ¡Oh! ¡El rebate del demonio! Se va desviado del arco que defiende el Beto Valoria. Ahí está la gente de Van Fiel celebrando. Por el momento de este triunfo que está consiguiendo en el presidente Perón. Por dos tantos contra cero. Todo listo. Va a dar inicio el segundo tiempo. En marcha los segundos cuarenta y cinco. Ya se movió el balón. Lo gana Ban Fiel dos a cero y va por más con Ferreira. Con Ferreira sigue el Chucky. El Chucky al arco. La tiene el gatito Fernández. Jacob Luguercio. Jacob Toranzo. Toranzo. El amague primero que remataba al arco. El pase después la tiene Aucho. Ebañobro en el área. ¡Aucho! Salida de arco que le corresponde a Van Fiel. Qué lindo se inició el segundo tiempo. ¿Quiénes son los amonestados en el taladro hasta el momento? Toledo y recientemente a Chucarro. Se viene Gonzalo García. Vivitado Gonzalo García. ¡Bolonia! La respuesta del Beto de Van Fiel. Para que no haya descuento de la academia. A Toranzo. Sigue Toranzo cerca del Luguercio. Toranzo que quiso meterle al área. La pelota dio en Rosada. Luguercio peleó y ganó. La sacó del campo cuando hay tendido sobre el área misma de Bologna. Un hombre de la academia. Allí nos vemos a Luguercio. Pero el que está... Muy dolorido. Sí, sí, sí. Ese colombiano que se agarra la nuca. A López. A Víctor López por sugerencia de Claudio Rouco. Lo vio Rouco al cordobés. Y es expulsión directa para el jugador de Van Fiel. ¿Lo golpeó sin pelota? Sí parece, ¿no? No dudó Maglio. El gesto de Maglio es que le dio un cabezazo. Víctor López no protesta. Es un favor muy experimentado. A ver la jugada. Ah, está muy bien. Un cabezazo. Como dijo Maglio, ¿no? El gesto del árbitro para justificar la roja fue muy claro. Ahí se lo hizo de nuevo. Es un cabezazo sin pelota, innecesario. Qué raro Víctor López, ¿no? Qué actitud poco profesional. Porque termina dejando a Van Fiel en una situación incómoda. Creció el juego de Racing. Y ahora el equipo de Méndez pierde una pieza clave. Justamente era la pareja de centrales del equipo campeón. Méndez-Víctor López. Es el que más está molesto el gallego con el jugador Víctor López, ¿no? No, pero sabes que no se entiende lo de Víctor López, ¿eh? Primer cambio en Van Fiel. Ingresó Alejandro Delfino, que saca el número 15. Se retiró con la 11, Jorge Achucarro. Es una opción irresponsable del marcador central. La tiene Toranzo. Se viene el pato. Dejó en el camino a Quintero. Le cometió falta, pero sigue el juego, dice Maglio. Jacob Gutiérrez. Gutiérrez de primera va Luguerzio. Cierra Bustamante. No se la puede quedar Romero. La pelota le quedó a Pijud. Despilló para Auche. El desborde del demonio. El centro, Bolón y un rebote. Gol de Luguerzio. Gol. Gol. De Racing. Del payaso académico. Para ponerle calor y color a un partido en el cual la Academia todavía está vivo. Luguerzio puso el descuento al minuto 26 de juego de este segundo periodo del Cotejo. Perfectamente habilitado Auche. Claro, tanto va el cántaro a la fuente, dice el refrán. Hay una tapada de Boloña. Fue en contra. Que no puede retener. Fue en contra de Dos Santos. Sí, claro, otra vez. Porque da rebote hacia adelante el arquero. Un centro rastrero. Y el defensor, que viene acompañando la trepada del Luguerzio, se lleva la pelota por delante. Es gol en contra de Dos Santos. El lamento de Mauro Dos Santos. Y se viene la Academia. Con Luguerzio quiere el empate. La Academia. Centro para Teo, para Auche, para Teo. Gol. En posición adelantada. Concretaba en posición adelantada. No dudó Rauco. Parecen en la misma línea, ¿no? Está habilitado. Mirá el pie. El pie del hombre de Banfield. Que sale tarde. Es el que termina habilitando. Sí. No hay ninguna duda, ¿no? Cuando parte el pase, el hombre de Racing estaba habilitado. El pie del hombre que quería salir y que termina cabeceando. Es el que habilitaba a los tres de Racing que llegaban por izquierda. Toranzo amagó y pasó Toranzo. Gran pase para Teo, para Teo, para Teo. ¡Bolonia! Otra vez la bandera arriba, ¿eh? Pero estaba adelantado Teo. Otra vez la bandera arriba de Rauco. Qué partido está jugando Rauco. Juega en límite Banfield. Juega en línea el equipo de Méndez. Veamos la posición de Teo. Ahora sí tiene razón el asistente. Miren el pie izquierdo del colombiano. Cuando se desprende la pelota de su compañero. Son jugadas muy complicadas para el asistente. ¿Eh? Sí. Le está mostrando un láser al asistente. Sí, sí, sí. El láser lo está confundiendo a Rauco. Hay alguien en la tribuna que le está apuntando con un láser. En Banfield ingresó con la cazaca número 5, Maximiliano Gustos. Se retiró Sebastián Romero. Los próximos tres rivales de Banfield de aquel final del campeonato. La B. Recibe Olgóis. Visita a Boca y juega de local ante San Lorenzo. Justo está aquí a Fico. Pelota larga para Ferreira. Se la quedó el Chucky. Qué libre está Quintero. Qué libre está Quintero. Pelota para Quinteros. Y se viene Quinteros. El negro que la pone por encima del arquero. Bien, bien. Muy bien, Quintero. Muy bien. Porque para que aplaudamos un gol de estas características, hay que intentarlo. Viene Zaskov. Insiste en la academia. Viola que la pide. Zaskov que la juega hacia Piyu. Se viene Racing. Se viene con Piyu. Remató el arco. Un rebote. Y es corner. Cobró mano Maglio. Mano, mano. Cobró mano del Bencho Bustos. Acá el árbitro debe juzgar la intención. Esto es lo que marca el árbitro del partido. Se van a recuperar cuatro minutos. La gente de Banfield celebra por el momento la vuelta al triunfo. Nada más ni nada menos que en el presidente Perón. Amarilla para el arquero. No viene a molestar Maglio a Bologna. Y es el cuarto el arquero Bologna. Bologna le dice, yo no pateo porque me tiraron algo. Es un encendedor lo que le tiraron. Todavía hay emociones por vivir en el cilindro. Le da Bologna. La viene a buscar Tagliafico. Se la bajó a Ferreira. Se la lleva el Chucky. Qué bien aguantó la pelota. Y el cuerpo la jugó para Bustos. Bustos para Quintero. Quintero para el Mencho. Para el Mencho. Que se la quiso devolver a Ferreira. Tenía que rematar al Mencho. Y si no Quintero. Quintero lee el juego ofensivo. Le da la pelota a Ferreira. Va el Chucky y va. Qué bien la aguanta con el cuerpo el Chucky. La domina frente a la presión de Cajáis. Le quedó a Bustos. Bustos para Tagliafico. De Tagliafico para Bustos. Y se mandó el Mencho de mano a mano. Sensacional el toque del Mencho. Golazo. Gol. Gol. De Banfield del Mencho. Bustos lo tenían al puntano. Entrando como nueve al área de la Academia. Y definiendo como si él fuese el Chucky Ferreira. Pero no. Era Bustos el que definió. Sobre la salida del gatito Fernández. Para poner el tercero de Banfield. Para que Banfield lo gane el presidente Perón. Tres a uno sobre la Academia el Racing Club. Ni Bustos lo puede creer. Entró para raspar. Para robar en el medio. Racing se desprotegía en el fondo. Claro. No quedaba otra alternativa. Define como un gran goleador. Que no es. Pero en definitiva. Espera. Que se desparrame el arquero. Para después descargar con derecha. Hay una gran definición. Mirá la mague. Como si fuese. Messi. La verdad. Una gran definición de Bustos. Para cerrar la noche. Más allá de los intentos de Racing. Nunca tuvo claridad la Academia. Se ofreció jugar mano a mano en el fondo. No le quedaba otra alternativa. Y lo aprovechó Banfield. El último gol de Bustos. Con la camiseta de Vélez. El 21 de marzo del 2004. Frente a la Luz. Se nos va el partido. Lo va a terminar Maglio. Lo terminó. Y ganó Banfield. Banfield lo celebra. No ha tenido un campeonato como para festejar muchos triunfos como este. Por eso más que nunca el taladro festeja con este 3 a 1 de visitante frente a Racing. Bueno, a ver. Lo primero que te quiero preguntar. Mench, hiciste un golazo. ¿Por qué no lo gritaste? Pues no soy de gritar los goles. Me hice mucho en mi carrera. Pero bueno. Creo que más para descansar. Había entrado medio frío. Así que creo que más para recuperarnos, ¿no? De hecho, qué victoria. Porque la necesitaba. No venía bien la mano. Por eso, por eso. Mucha tristeza. Mucha amargura. Venimos de tres derrotes. Un empate. Cuesta mucho. Cuesta el doble. Así que este triunfo lo merecemos porque trabajamos mucho. Estamos en una estapa de transición con el equipo. Pero bueno. Damos lo mejor cada día. ¿Puede apoyar al técnico? Sí. Por apoyar al técnico. Y por nosotros también. Que hacemos muchos sacrificios. Suerte. Gracias. El Mencho Bustos. Viste que no lo gritó porque no estaba acostumbrado. Pero además, mientras hablaba Bustos, charlando con Titi, veíamos como él amaga a definir. Y lo desparrama al arquero de Racing para después tocar de manera muy sutil, ¿no? Y poner el partido. Definitivamente 3 a 1 a favor del taladro. ¿Quién más está allí para charlar con vos, Diego? Facundo Ferreira. Bueno. Terminaste extenuado el partido. Sí. La verdad que no ha dado nada más. Nosotros no pegamos más. Pero bueno. El equipo dio todo. Y por eso le pudimos dar una alegría a la gente. ¿El rendimiento que reclama Méndez es lo del primer tiempo? Sí, tal cual. Yo creo que ese es el Banfield que queremos nosotros. Y bueno. Sabemos que lo podemos hacer. Tenemos que confiar en nosotros. Como hicimos recién en el partido. Bueno. La gente de Banfield dice que tenemos un delantero bárbaro. Gran definición en el gol. Muchas gracias. Y bueno. Espero seguir así. Y poder seguir metiendo goles para esta camiseta. Gracias. No, gracias. Facundo Ferreira. Gracias. 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 Gracias.